estimulando cómo se debe de sentar, lo vamos a disociar, a poner su rodillita, hay que hacer esto, miren, ya lo hace, bastante bien, vamos al otro lado, vamos a ver, tiene que incorporar su mano, ponerse de lado, incorporar su mano y nosotros vamos a darle el apoyo, sostén en la cabeza, miren, ya lo hace el cuento, pero tenés que hacerlo solito, 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 vamos a ver, primero te voy a enseñar, vamos aquí, arriba, 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 apoya, 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 arriba, 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 eso, eso Goito, bravo, 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 y hay que darle descarga de peso hacia el lateral, y cuando lo levanten, cuando lo levanten, hay que levantarle siempre de este lado, para darle, para darle el estímulo del sentado, a la hora de ponerse, y ya, ya una vez, al principio, no va a tener equilibrio, entonces vamos a abrirle sus piernitas para que le cae el pollo, y hay que descarga de peso adelante, 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 adelante ¡Gracias!